Hola chicos, gracias por estar acá nuevamente, vamos a desarrollar en nuestra guía 3 cánones para construir diferentes tipos de rostros. En esta guía tenemos ya preparado un cuadrado, un círculo, un óvalo y dos formas ya intersectadas entre óvalos y círculos de diferente tamaño. Lo primero que vamos a realizar es hacer las líneas guías de cada figura geométrica para determinar cuál será la mirada que va a tener el personaje. Iremos entonces haciendo los pequeños gestos que son las orejas dentro de los personajes para ir acomodando un poco el lugar donde estarán. Listo, una vez ya tengamos la guía de las orejas, vamos a iniciar a agregarle el gesto de las emociones que realizamos en la guía anterior, que en este caso serían los ojos. Una vez ya tengamos esto, agregaremos ya la nariz, las cejas, como para darle más emocionalidad al gesto que vamos a desarrollar. La nariz, la nariz, la nariz, la nariz. Listo, entonces cuando ya tengamos los bocetos terminados vamos a complementarlos ya con el cabello, con la forma de la cabeza y de pronto agregándole algo al cuello en caso de que sea necesario. En este caso iniciaré ya con marcador con un sharp pick para que pueda ser visualmente más rápido. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.